Amiguitos, ya bajamos del cerro Porchilla, ahí arriba, creo que sí les pasé una fotito, ¿no? Bueno, en este momento vine a ver la bici y vamos a ver si nos filmamos un poquito, si nos filmamos un poquito la carretera. Ay, espero que se pueda. Bueno, ahí está, para ir viendo cómo está el camino, cómo está todo. A ver, vamos a ver si podemos ahí, llevémoslo un poquito ahí. Vamos a irlo, a ver cómo lo podemos llevar para grabarnos un poquito. Está un poquito complicado, pero yo creo que sí está bien. Yo creería que sí. A ver, agarramos la bici. Hagámosla más arribita para que se vea la frente de ahí. 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 Eso, ahí. Creo que sí podemos lograrlo. Un poquito la filmación. Para que ustedes vayan viendo. Ay, estoy midiendo los tiempos. No sé si logro subir esa... Hay que meterle harta fuerza. No, esta subida sí no. Esta subida sí nos toca subirla a pies. Creo que todo el mundo la sube a pies. Yo lo he visto. Lo vi desde arriba. Una loma muy paradita. Pero ya mismo ya nos trepamos. Otra vez a la bici. Y ahí sí. Acatamos un poquito en plan. Y ahí sí, vamos filmando otra vez. Para irles mostrando el lugar, amigos. Así que si se ve un poco borroso, ya saben. El tema es... Es que hay que tener harta fuerza. Aquí estamos. Nosotros podemos. Sí podemos. Vamos. Vamos que sí podemos. Ay, las piernas también las aguanto, pero... Tengo que meterle fuerza para agarrarla. Para coger el... Ahí sí. Ahí sí.